El exponente que está aquí con nosotros en este momento Definitivamente es de los más pegados de la calle ahora mismo Sin lugar a dudas, ¿verdad? Sí, de los más pegados Y yo quiero que ustedes le conozcan, lo traten Y sepan de dónde viene y cómo surgen estas cosas Por algo está tan pegado, ¿verdad? Ese eres tú, ¿verdad? Ya, Jomil en la casa Ese eres tú, ¿verdad? Sí, sí Me siento súper bien, gracias a ese público bello Que me ha dado su más cordial apoyo Tú sabes, me siento como nunca, en verdad Con el éxito del baile del cine Jomil, yo te conocí a ti con un dúo, ¿dónde está el otro? No sé si tú te acuerdas que había... No, no, yo no me acuerdo de nada Refrescame Sí, sí, había un dúo doble de Jomil Exacto Y ahora vengo a colocar mi proyecto Jomil el magnate solo Bajo el sello disquero Lidlproducción.com Ok Bajo también Kelvin Music Ok, dime una cosa Generalmente Duraron poco como ustedes Tres años y pico Ah, bueno, eso es mucho Dime una cosa ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo la idea de ya Tu proyecto como solista? ¿Y cómo te ha ido? Bueno Jomil el magnate surge De Lidlproducción.com ¿Jomil el qué? El magnate No Claro No, no Tú sabes verdad que Que no, no, no Tú sabes verdad que Tú sabes verdad que El magnate es una persona Que siempre está pensando En progreso Está pensando En llevar sus bienes Al más alto nivel A niveles admirables Claro Y eso es lo que yo quiero hacer también Llevar mi música a niveles admirables Por eso soy Jomil el magnate No, no Pero está bien el magnate Suena como interesante Pero el magnate Entonces Tú como solista ¿Cómo te ha ido La aceptación del público? Bueno Me ha ido súper bien Gracias a Dios Primeramente Luego a todo ese público Que me apoya He tenido el apoyo De DJs En la calle Está sonando bien la canción El videoclip Que se hizo con El Indio Bajo la dirección De Rafael Tavera Salí de la producción Y un servidor que está aquí Jomil el magnate Ok Entonces ya tienes ¿Qué tiempo solo? Bueno Tengo casi cinco meses Y pico casi seis ¿Es verdad? Sí ¿Seis meses? Sí Y tiene una canción pegada Pero está bien Excelente ¿Cómo nace esto De diciendo que sí? Bueno Tú sabes que la palabra Sí es la palabra Más positiva que hay Tú sabes Quise llevarle un mensaje positivo A todos los niños A todos los que escuchan La canción Sabe que la música Está limpia Y eso es lo que quiero llevar Para el género Algo limpio Algo que todo el mundo Lo puedo oír Que no haiga lo que es Ese Ese Malas expresiones Sí, sí, sí Lo que es la canción Entonces Bailando diciendo que sí Es como Que baile Pero positivo Positivamente Todo lo que haya que sea Diciendo que sí Dígale sí a la vida Ok Tienes el video Yo salgo en ese video Me involucraron Pido que me saquen De ese video Ya Tardillo Esta tarde Ya Muy bien Dime una cosa Tus planes Como Para este año ¿Qué piensas hacer? Si piensas cambiar la línea ¿Qué está haciendo yo? Bueno, sí Quiero cambiar la línea Me estoy yendo ya Por algo Un poco romántico ¿Quieres hacer baladas pop? Por ejemplo A ti te gustaría Ya que quieres cambiar la línea Me imagino Me imagino Que Vamos a ver Si la línea Alguna de estas líneas Te gusta Yo tengo algunas ideas Para que tú me digas Cuál se parece A la línea Que tú quieres adoptar Lo que me conocen Te conseguí La luz del sol A medianoche Y el número Después del infinito Esta De la usa Mayor en tu Tú estás Escuchando Magnato O sea Yo soy un artista Yo hago de todo Te tengo un preview Para que tú lo pongas Para que te mate tus ojos O quieres esta Pero no te gustó Esa línea No, no, no Está bien Está bien Eso es música Todo lo que esa música Se puede hacer O esta línea Esta Esta está mejor Musicalmente Claro Vamos Está lo nuevo Está lo nuevo Está lo nuevo ¿Dónde está aquí? ¿Cómo te nace la idea Del circo? O sea ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Es como te digo La palabra así Es la palabra más positiva Que hay Quise llevar un mensaje Positivo a todo el mundo Pero tú dijiste Vamos a hacer un baile Porque la idea Esa idea El baile no es así O sea ¿Cómo es? Esto se baila diciendo que sí Pero baila Luchín Que estamos Oh, pero claro También hay una cámara Grabando aquí Sí, claro que sí Entonces Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí Diciendo que sí Ok ¿Y qué haces? Ahí, súbalo Y no le pague nada Delicado para todas las chicas ¿Tú sabes? Si te pague yo No me nace Se pegó Se pegó Yo solo sé que te amo Yo solo sé que me tengo que entender Yo solo sé que mi mundo Tiene color desde que llegaste a él Yo solo sé que te amo Pero bien Magnate, bien Tú sabes Yéndome ya En lo que es A limpiar la letra Del magnate Tú sabes cómo es Excelente, excelente Veo en ti Que está trabajando tu imagen Que Tiene asesoría El magnate Claro, claro Michelle Music Tú sabes De la misma persona Dime una cosa Que con qué otro artista urbano Te gustaría trabajar Regresar en un Bueno, mira Ahora mismo me enfoco En lo que es El talento nuevo Porque yo sé Que en esto se coge lucha Yo sé que hay mucho talento nuevo Aquí en República Dominicana Que tal vez no tienen la suerte Que yo tengo Que es lo de un vaqueo Pero en verdad Me enfoco en lo que es El talento nuevo Si algún talento nuevo Quiere hacer una canción conmigo Y mi compañía está de acuerdo Lo hacemos Pero En lo que es Ya la música Urbana De lo que solo Ardita pegado Me gustaría hacerlo Con Poeta Callejero Que es de lo mío Personal Ya tú sabes Ah, el poeta Él viene para acá El poeta Déjame decirse Viene para acá Saludar 6, 8, 7, 3, 5, 90 Yomil El magnate ¿Se baila esta canción En tu sector? Claro, claro Pegadísima Gracias a Dios ¿Te imaginabas Que en tan rápido Ibas a tener Tanta aceptación? No, en tan poco tiempo Ningún demboussor Había hecho tanto En tan poco tiempo No, creo que ninguno Ok Gelado Esta suena a eso Por tu sector ¿Cómo? Pila es mucho Bueno, ¿te gusta esa canción? Dice bastante Última, gelado ¿Cómo estás? Bien Mi negro bello Gracias, gracias, gracias Dime una cosa ¿Te gusta el magnate? La canción La discoteca Suena mucho La canción Gracias, chico Un placer Bailar diciendo que sí Diciendo que sí Diciendo que sí Diciendo que sí Yo, Mil, pero la gente Está en el magnate Darte las gracias Por sacarle De tu tiempo El año Estás trabajando Para ir a los cazadores El año que viene Gracias a Dios Si Dios me lo permite Y si acabarte Me elige también Claro que sí Tú eres el De esta música El que mejor trabaja Ahora mismo Bueno, si el público Lo decide que yo soy el mejor Yo soy el mejor Si el público dice Que yo soy el que estoy Tú tienes una canción Que dice Sí, está bien Que dice Si tú eres el mejor Sí, está bien ¿Eso es una tiradera Para quién? No, no, no Eso es Yo me enfoco en el barrio Porque todo el mundo Tú sabes En tiraderas Se van cuando están bebiendo Tú vas a ser mejor Que yo Sí, está bien Mandate Saludar a su gente Que no se puede quedar G, G Aquí están los que están Los que tienen los poderes Yo mil en la cabina 104.9 Saludos para todo el que me apoya Y para el que me escucha Estoy en el nivel que estoy Porque he cogido Pile de lucha Hay muchos que me danquillao Que danquillao Y están tirando Tú sabes Porque yo me estoy buscando Aquí con Brea Frank Metiendo mano Tú sabes Aquí yo mil El dominicano G Rafael Tavera Leader Production Kelvin Music Y muchos artistas del género Tú también te pasaste por allá Un saludito para Jojo Y también A Georgie Estaremos por allá Esta noche Metiendo mano Tú sabes En el aniversario de la página De Brea Barber Shop Coming soon Bye bye Mandaste durísimo Gracias brother Que yo puedo ser más que tú a mí Yo me siento super heavy